Música Música Bueno, vinimos a conocer el patio de los Lecheros, un día de Navidad. Desea bastante que queríamos venir, mis ganas desean de las tuyas encuentras. Bueno, tenemos a Gaujito Gil, la Sirena Vilicias del Mar, para los que les gusta el pescadito, venimos caminando, todas las cosas del Diego, el Diego aparece en todos lados, nos persigue. ¡Gracias! 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 Por ahí les vamos a estar mostrando algo más, pero si quieren ver más cosas sobre Caballito vayan a ver el video sobre la gente del tranvío. Gracias. 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 Gracias.